Yo después de poner no obstante en un texto lleno de falta de ortografía No obstante Es verdad, yo cuando venía no obstante dije, no mames, dónde está mi terno, no necesito por favor Y ahora tomaba ya el té así con el mexiquen levantado Hola disculpa, ¿para el pasaporte si puedo salir con esa foto? Más imbécil Hola disculpa, ¿para el pasaporte si puedo salir con esa foto? ¿Cómo se pierde su tiempo, peor la señorita? Oh sobrino, sobrino, bebe, oh Sobrino, esto sí pasa, bebe Te veo parado, ¿qué dicen las hembritas? ¿ah? ¿te las vas aplicando? Ahí andamos, tío ¿Sí? Las que te he enseñado, peor, que te he enseñado Sobrino, ¿qué dice la universidad? La uni, ¿no? Así le dicen los jóvenes Bien, tío ¿Qué estás estudiando? Estudiando comunicaciones No, sobrino, letras No, era para que te metas una ingeniería, un derecho ¿Qué vas a estar trabajando después? ¿En un McDonald's? No, no Pero si tú trabajas en un McDonald's No, pero sobrino, es diferente Tu tía se ha llevado la mitad de mis cosas La economía está mala, Castillo Es la culpa de Castillo y de todos esos manifestantes O así entre nos Yo lo extraño a Alan, pero no debió meterse en esa Con él Es realmente mi tío Sería progreso, peor Lo extraño, de verdad Tráete un vasito para invitarte, una chelita No, tío, no puedo, peor No, pero, ¿por qué? Tengo que manejar No, pero con una no pasa nada No, tío, no puedo, no puedo Eh, eh, atención familia Pues vale, falta la niña ¿Qué si no quieres ser mi novia? Se le caga de risa Más mala, huevón Sí, al día que sí ¿Qué no decís? Puta, dile que no, mejor de frente, huevón O sea, un no Y yo le he dicho, bueno, pues no pasa nada Le dijo que no Pero como eso, ¿qué no era? ¿Tú no era gay? O sea, no tiene nada de malo, ¿no? Pero, pero, pues, está medio raro que le pregunte eso Cuando, obviamente Si te está pidiendo para ser más obvios Ve medio que heterosexual será ¿Te contaré un chiste? Sí, contaré un chiste Toc, toc ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda, huevón? Re-random todo ¡Eres el gato de esto! ¡Pam! Más imbécil Mira, 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 mira ¡Naaa! No puede ser, huevón No puede ser, huevón No tengo ni idea de cómo lo hizo O sea, mamó, huevón Pero más que lo grabaron, si no, no le creía Este ya lo vimos una vez Mete al cangrejo ¡Chatumate! ¡Hala, mierda cuál es! ¿Te gusta butter? Jejeje Mantequilla, jamonada, será Y Ritz Amigo, ¿por qué tanta mantequilla? Y cracker ¡Ja, ja, ja! ¿Te gusta butter? Pero encima, menos mal En parte, esto no puede ser Es queso Pero dice butter, ¿no? ¿Te gusta butter? Butter Pues no sé si dice queso Y que se equivoca Así sea queso Sé lo que sé Es mucho Para dos galletas ¿Sabes cómo me siento? Como el morro de hasta atrás El que dice Me pasas la tarea, pa Y yo le digo Mejor te la explico Porque tengo el cerebro grande Pero el pito chico ¿Qué? Auto punchline Tu amigo sin ninguna gota de alcohol Oye, ¿cuándo estén en avión Se sentirá el terremoto? Debate de serio Cuando vayas a una montaña rusa Llévate una tuerca en el bolsillo Cuando empieces a andar Tócale el hombro Al que tienes adelante Y dile que se acaba de salir de su asiento Cuando yo me fui Porque me botaron a patatas ¿Por qué te lo dieron? No sé La gente dice que porque Nexo me odia Pero yo no creo que decir eso Se pasa que hubo un pequeñito Pequeñito Este problemita con Nexo Este lo vimos recién, ¿no? Porque lo que pasa es que yo me inspiraba en él En sus viñeduras El otro día me encontré sus viñeduras De cómo se peleaban, bro Esa mi letra era de Nexo, bro Dejar de copiar mis miniaturas Gracias, no quiero tener que reportarte Un saludo Yo recién lo leo Sorry, a partir de ahora Usaré mis propias minis Eres un imbécil Señor, no se puede cruzar por acá No veo que están pasando los autos Un país corrupto Se fue de todo A la verga Gente, ya Después de hablar sobre Steve Steve hizo TikTok, ¿de weón? O sea, yo he visto, estoy viendo esto Ahora y me preocupa Mi novia no me conteste Seguramente está con otra Ayudándole lo mejor Con ese filtro Chama de Steve Le gustaron los likes Le gustaron las visitas Este es el veneno rosa Este es el veneno rosa Este es el veneno rosa Toma, toma, toma Directo hacia ti Como un wow, wow, wow Directo hacia ti Como un ah, ah, ah Gente, esto es un meme para Blink Solamente, por favor Si no es Pero todos no entendieron Pensé que nadie le iba a entender No, es que esa parte La hicieron muy bien, weón Esta parte está muy apegada Al manga, la verdad Lo que pasa es que Ah, no, pues spoiler Bueno, ¿cuál spoiler? Yo sé, yo sé 15 años 20 años Lo que pasa es que Severus Era el director de Howard, pues Y tenía que hacerse el malo Pero no quería hacerle daño A Magona, weón Entonces en lugar de Matarlo solamente Debían los Jis Y se escapó Y los dos se querían, pues O sea, los dos se querían Como, uy, mi mejor amigo Te amo Pero tenía mucho respeto Aparte creo que ella fue Profesora de Snape, pero Porque esa vez si quería Se la tiraba encima O sea, no como O sea, que la mataba Pues no ¿Ves? Soy Steve de Minecraft Si quieres un saludo mío Tienes que darme Un pasaje a Chile ¿Para qué ir a Chile? Chaval, Steve Hola, soy Steve Hola, soy Steve Muy mal, amiguito Estoy decepcionado de ti Tu amiga me ha dicho Que no le quiere comprar Un álbum de las Twice ¿Qué mierda, huevón? Puta madre Dale esa mierda Es muy largo Te falta que es algo de aquí Nada que ver Fui a ver a mi hermano A fútbol Tranquilamente soy yo Por eso no hago fútbol El jugador que no perdimos Tío, es que esto es lo malo De este juego Huevón Yo no pude grabar Se me recontra bug Un troll Claro, yo veo Es que qué Claro, no sabes Si es bug o No, lo que me pasó No es si era bug ¿Qué? ¿Es bug? ¿Por qué está muy adelantada Y tendría que estar más para atrás? ¿O es magia? Oh, Internet Explorer Internet Explorer Todos hablando de Shakira Pero pocos saben que Es oficial El rinoceronte se extinguió Fue el blanco Informe bien Infórmate bien tú Levanta Tik Tok Para que se informe Hola, soy Steve Y te apuesto a la cabeza De un pri La piba ¿Quién es ese? Los pibes A que sabe respirar ¿Cómo se llama esa canción? Buenas bromas ¿Cómo se llama esa canción de violín? Lo necesito para un filtro O sea, un filtro Una escena Busca cine Canción Es cine canción Negando Negando sale como es cine Así, weón, si sale Ah, ese es el que se llama Yo esto lo he escuchado antes, weón Es el de la violinista O es reciente Porque ese yo le dije Mami, esto yo lo he escuchado antes No sé dónde No sé si, 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 no se escucha nada No sé cómo cae ¡Gracias!